Buenas tardes a todos, me presento, soy Elsa Quintana, la presidenta actual del Club de Leones. Hoy tenemos, gracias a las profesionales y al INTA, el poder informar a través del canal de YouTube nuestros proyectos ecológicos, haciendo también hoy justo en el día del árbol. Agradezco al moderador, a César, y a las dos disertantes, a Paula y a Linda, que son las que van a dar la charla. Esto se está transmitiendo por el chat del canal de YouTube de INTA Argentina. Y también les queremos decir que hacia el final César, el moderador, tomará todas las preguntas que la gente quiera hacer y que las disertantes puedan y van a contestar. Bueno, volviendo a lo principal, nosotros como club estamos organizados en comités. Uno de estos comités es el Comité de Ecología y Medio Ambiente, donde se realizan proyectos. Un proyecto que iniciamos hace cuatro años, que todavía está, todos los años se renueva, es un proyecto que se dio a llamar Árboles a Clase. Ese proyecto que fue un trabajo conjunto que se hizo con inspección de enseñanza e integrantes también de la comunidad educativa, de todas las comunidades educativas de todos los niveles, primario, secundario y adulto. En este caso, se trabajó con las escuelas, con los proyectos que los maestros hicieron y después se llevaron a cabo. Y el club contribuyó con la plantación de árboles. En este caso se plantaron 258 árboles y arbustos y participaron 3.880 alumnos de las distintas instituciones. Ese es el proyecto más antiguo que tenemos. Ahora tenemos un proyecto nuevo que, como con el tema de la pandemia y de todo el tema que nos ha encontrado, que nos hemos tenido que reinventar, estamos trabajando virtualmente. Y así se creó otro proyecto que se llama Lo que haces marca una diferencia, que a su vez tiene dos subproyectos. El primero es el concurso de compost y el segundo es el reciclado leonístico en época de cuarentena. Ambos proyectos los va a explicitar la asesora Graciela, que es la asesora de ecología del Club de Leones. Bueno, si les parece hecha la presentación, estaría presentando a las dos profesionales que hoy son las que van a dar la charla sobre la importancia del árbol en nuestro ecosistema. Las dos profesionales son, en primer lugar, la técnica superior en paisajismo Linda Pérez, que trabaja diseñando espacios verdes privados. Y desde hace siete años ha dado talleres en la sociedad rural y en la Asociación Española de 9 de Julio. En el año 2009 trabajó en dos proyectos con plantas nativas propicias para aumentar la población de mariposas. En segundo lugar, disertará la ingeniera forestal Paula Ferreres. Comenzó su actividad de investigación en INTA en 1998. Es especialista en manejo forestal de bosques plantales implantados. Ha trabajado en la cuantificación de stocks de carbonos en plantaciones finus radiata y eucaliptus biminalis. Desde 1912 trabaja en el diseño de sistemas forestales silvopastoriles en la zona continental de la provincia de Buenos Aires. Presentadas las dos profesionales, las escuchamos. Bueno, gracias Elcita por presentarnos. Ahora, Pau, si querés compartir la presentación, así damos inicio, por esta charla que vamos a dar junto al Club de Leones en el día del árbol, en el día que conmemoramos al árbol. Bueno, antes que nada, esta charla va a quedar grabada en el YouTube del INTA de Argentina, así que los que no se hayan podido conectar en vivo, la van a encontrar en el YouTube. Y bueno, justamente hoy, todos los 29 de agosto en Argentina, se celebra el Día del Árbol, justamente para revalorizar o recordar los valores que tienen para nosotros esos seres vivos. En esta diapositiva, Pau, lo que fue mostrando, es que si bien en nuestra ecoregión, que es la Pampiana, no tenemos árboles nativos, los árboles nos han acompañado siempre, desde que tenemos recuerdos, se fueron incorporando, los fuimos incorporando a nuestra ecoregión a la que cumplan justamente funciones en nuestros sectores. En el campo es muy habitual que se hacían cotinas rompedientes o en las entradas de los campos. Entonces, desde hace muchísimos años fueron incorporando especies que no son nativas justamente de nuestra ecoregión, pero las fueron incorporando y se fueron adaptando a nuestro clima. Pero realmente nuestro paisaje natural son los pastizales, ¿no es cierto? Tenemos muchas distintas especies de pastizales que conforman las comunidades de estos pastizales, que son nativas de nuestra ecoregión. Muchas se están tratando de revalorizar, justamente para recuperar algunos sectores de nuestra ecoregión. Pero bueno, en verdad, al no tener árboles nativos, los tenemos que incorporar. La idea de la charla de hoy, sobre todo y principalmente, es que nos concienticemos de la importancia que tienen, de todas las prestaciones que nos brindan a todos los seres vivos del planeta y a las personas, ¿no es cierto? Muchas veces los elegimos solamente por sus cualidades estéticas, pero la verdad que tenemos que ser conscientes de que aportan muchísimos beneficios al ecosistema y que sin ellos la vida en el planeta no sería posible. Y que realmente es muy importante, por ahí, fomentar desde que son chiquitos, esa valoración, ese amor por todo lo que es las plantas, la naturaleza y por supuesto en este caso que hoy que conmemoramos a estos seres tan maravillosos que son los árboles. Bueno, antes que contarles un poco de los beneficios, quería hacer una breve reseña de qué son los árboles. Los árboles son seres vivos, pertenecientes al reino vegetal, que son inmóviles, están adheridos a la tierra por sus raíces y a través de ellas, en verdad, están los nutrientes y el agua que necesitan para luego poder hacer la fotosíntesis y poder producir su propio alimento, lo cual es muy importante porque son organismos autótrofos, es decir, que las plantas son capaces de producir su alimento, de su propio alimento, a diferencia de los animales que necesitamos incorporar muchas veces especies herbívoras que hayan consumido plantas. Entonces, por eso se los considera como los productores primarios de la cadena alimenticia. Ahí ya nos damos cuenta un poco de la magnitud, de la importancia que tienen realmente, porque son los que van produciendo el alimento para toda la cadena alimenticia. Los árboles, en verdad, son de crecimiento bastante lento y pueden alcanzar alturas imaginables. Tenemos de distintas magnitudes. Árboles, como van a ver en la presentación, hay árboles que no llegan a superar, porque por ahí las condiciones climáticas no son favorables, no llegan a superar los 5 metros de altura, su tronco es bastante chico de diámetro, y en cambio hay especies que superan los 60, 80 y hasta los 100 metros de altura. Así que, la verdad que hay una variabilidad en cuanto a tamaños y formas muy importante alrededor de todo el mundo. Como dato curioso, les comentaba que los árboles más voluminosos son los que pertenecen a la especie de secoya gigante, un ejemplar muy conocido que lo pueden ver es el General Sherman, que se encuentra en California, y tiene 83 metros de altura. Imagínense lo que es mirar para arriba y ver la copa de ese árbol, ¿no es cierto? Y lo que es el tronco de ese árbol. O sea, si se empiezan a investigar de ejemplares así antiguos y grandes, se van a dar cuenta que realmente son seres muy imponentes. Acá en Argentina, bueno, en esta diapositiva, lo que queríamos mostrar es que justamente nosotros no tenemos en nuestra zona, que es 9 de julio, en la localidad 9 de julio, no tenemos bosques nativos. Sí hay ciertos remanentes que han quedado de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires, que es donde ustedes los ven señalados según los colores, pero nosotros no tenemos. Si tenemos que incorporar alguna especie nativa de la flora argentina, por ahí tenemos que adoptar alguna de las especies que pertenecen a estos bosques nativos que están próximos a nuestra localidad. Y por eso, por ahí incorporamos especies, algunos dicen, pero no es nativa de 9 de julio. No, es verdad, no es nativa 9 de julio, pero bueno, cuando tratamos de fomentar el uso de especies nativas, buscamos de zonas bien cercanas y que se adapten a nuestro clima y que por supuesto no se comporten como invasoras. Bueno, y acá empezamos un poquito a hablar de por qué plantamos árboles, ¿no? La verdad que hay un millón de razones por las que plantar árboles, que es lo que queríamos recalcar hoy. Uno, que esta foto Paula me la pasó ayer, la presentación, y veía realmente, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos parados en el centro de la calle, de la primera foto, de la foto de arriba, ¿no? Y cómo nos sentiríamos, imaginémonos que estamos en enero, cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la foto inferior. Lo que cambia el clima de una foto a otra, ¿no? En verdad, la temperatura es lo que cambia. Esto quiere decir que está comprobado que los árboles reducen entre 2 y 8 grados centígrados la temperatura, si están ubicados de manera estratégica dentro de las ciudades. Entonces, por eso es muy importante considerar tener árboles de sombra para que en verano favorezcan esa reducción de la temperatura y ayudan también a reducir el consumo de la energía eléctrica porque refrescan todo el ambiente y no necesitamos abusar tanto de los aires acondicionados. Entonces, siempre hay que pensar, muchas veces me han preguntado por qué hay que plantar un árbol y no un arbusto en las planteras de la vereda y yo justamente les pregunto si tienen, ¿dónde estacionan el auto en pleno verano? Y siempre es abajo de la copa de un árbol. Entonces, bueno, eso es como que ahí rápidamente se dan cuenta de que favorece mucho a disminuir la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Así que, por supuesto que después la sombra va a depender de la densidad, es decir, de la cantidad de hojas que tenga la copa de esos árboles, que también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir una especie. Y, por otro lado, cuando se trata de arbolado urbano, tratamos siempre de usar especies que sean de hoja caduca. ¿Qué significa? Que son especies que pierden las hojas en el otoño, otoño-invierno, porque dejan pasar los rayos del sol y también favorecen a ahorrarnos energía de calefacción, ¿sí? Nos ayudan a ahorrarnos gas, justamente porque dejan pasar los rayos del sol. Bueno, por supuesto que todos tenemos en cuenta las cualidades estéticas de los árboles cuando los vamos a plantar, ya sea tanto en veredas como en patios privados, en plazas, parques. Sinceramente, ahora cuando empiezan a florecer los, acá todavía en julio no empezaban a florecer, pero cuando empiezan a florecer los lapachos es como que nos alegra, si salimos y vemos esa imagen impactante de esas flores rosas, acá hay muchos de lapachos rosas, y la verdad que embellece mucho y revaloriza también las construcciones. Está comprobado que una construcción que tiene un árbol o varios árboles aumenta su valor. Después, bueno, también hay que tener en cuenta acá, ahora paso a la parte de hablar del alimento, en lo que es árbol de vereda, por supuesto que en cada municipio hay una serie de árboles recomendados por sus cualidades justamente morfológicas. Entonces, bueno, tratemos de ir a investigar un poquito qué árboles están recomendados y de uno de ellos podemos elegir el que más nos gusta según sus cualidades estéticas. Una función muy importante es que los árboles proveen de alimento, tanto a nosotros como a las personas, acá tenemos fotos de distintos frutos, pero también, y por ahí es que eso no nos damos tanto cuenta, proveen de alimento a todo lo que es los animales, y de alimento y también de hábitat, de hogar. Entonces, por eso se menciona mucho que favorecen aumentar la biodiversidad de la fauna, en donde hay muchos árboles va a haber más especies, tanto de especies vegetales como tanto especies animales, porque va a haber mayor riqueza, van a encontrar refugio y van a encontrar alimento. También los insectos, por supuesto, ¿no? Así que, tanto para las personas como para los animales e insectos, es muy, muy importante contar con árboles que nos proveen de ciertos frutos que son comestibles, tanto para las personas como para animales. Siguiente, Pauli, si querés. Pauli, ¿Pau, me escuchás? Sí, sí te escucho, pero no sé por qué... Ah, no, no, ¿te querías agregar algo? Un relay. No, no, disculpame. No, no hay drama. Bueno, en esta... Ahí está, ¿estamos bien? Estamos perfecto. Bueno, en esta diapositiva lo que se muestra un poquito es que clásicamente, es un clásico que los árboles han utilizado como cotinas rompevientos, ¿no es cierto? Justamente para brindar reparo a las grandes estancias y también, por qué no, acá también se usa en quinta. En este gráfico es muy notorio como ya un arbolito no muy alto, porque si ustedes observan, dice de 7 a 8 metros, hace que el viento se eleve y una vez que baja va disminuyendo la velocidad del viento y llega a proteger muchísimas veces, muchísimos metros más de la altura del árbol. Si ustedes leen, dice 450 metros, o sea que es un montón de metros lo que protege un arbolito, que ni siquiera tiene que ser tan alto como uno a veces cree. Que se usan distintas especies, pero por lo general es muy bueno utilizar del sector del viento predominante, ¿no? Realizar una cotina de viento porque realmente sirven de protección y aminoran la velocidad del viento. Es un clásico que lo vamos a poder ver cuando viajamos en la ruta, que hace años y años que se utiliza este recurso para generar amparo dentro de las estancias, ¿no es cierto? O de los sectores productivos. Y acá lo usamos por ahí con árboles de menor altura o menor magnitud, también en los sectores de las quintas lo usamos como para que nos reduzcan la velocidad del viento. Sí, Pau, creo que vos ahora ibas a continuar con la parte... Ah, no, faltaba una diapositiva sobre lo de... Bueno, que por supuesto también se les hace de los árboles, nosotros lo aprovechamos para muchas actividades económicas, humanas. Una es la apicultura, ¿sí? Hay especies, acá se ve una acacia blanca, hay especies que son muy melíferas y que se utilizan en la apicultura, y bueno, por supuesto que después de las especies que se utilizan, va a variar la calidad de la miel o del sabor de la miel, pero es un uso también tradicional de muchas especies de árboles. Algo que no me quería olvidar, que no está en las diapositivas, y antes de que pase más a la parte técnica de los ensayos que tiene el INTA realizados, es que beneficios que son muy conocidos de los árboles, por supuesto es que ellos absorben dióxido de carbono, que eso por ahí no lo pusimos en las diapositivas, pero es importante recordarlo, que producen oxígeno, por eso también se intenta que cada vez se planten más ejemplares, absorben muchos otros gases contaminantes, y también en sus copas retienen mucha cantidad de agua cuando se producen grandes lluvias, lo cual favorece a que el agua no escurra tan rápidamente, y luego esa agua que quedó retenida en la copa, va escurriendo de a poquito a través del tronco del árbol, lo que favorece a que vaya penetrando de manera paulatina en el suelo, lo cual ayuda mucho a combatir también desastres naturales, los árboles la verdad que son muy importantes en distintos ecosistemas, y también algo no menor, que justamente ahora por ahí empieza la época más linda, y si bien estamos con todo el tema de la pandemia, pero podemos disfrutar de nuestros propios jardines, está comprobado que las copas de los árboles, junto con sus hojas, reducen hasta en un 50% la exposición a los rayos nocivos del sol, lo cual, por ahí para el Club León, que también trabaja con escuelas, es un dato muy interesante, porque uno no se da cuenta, pero a veces los nenes pasan muchísimas horas al aire libre, y si bien a veces le ponemos protector solar, nos olvidamos de ir cada dos horas renovando la capita, la famosa capa de protector solar, y entonces tener un sector bien forestado, nos ayuda mucho a prevenir quemaduras solares. Así que, bueno, y así podría seguir nombrando una infinidad de beneficios que aportan los árboles a las personas, pero bueno, Paula también quería hablar un poco, que es las distintas actividades productivas que generan las distintas especies de árboles, acá cultivadas en la Argentina, así que, bueno, después si surge alguna de las preguntas, en cuanto a los beneficios, la vamos a responder. Pau, deseo vos el lugar. Bueno, muchas gracias Linda, muy buenas tardes a todos, y complementariamente a todo esto que menciona Linda de la importancia que tienen los servicios ambientales que brindan los árboles, tenemos un montón de otras cuestiones que quizás tienen más que ver con la parte productiva, que bueno, que tenemos que también valorar y reconocer que muchas veces se nos pasan por alto en la cotidianeidad, digamos, pero bueno, un dato curioso, por ejemplo, que es que el principal destino de los montes en el mundo es la leña, el 50% del mundo, de la madera del mundo, se quema, sea para calentar los hogares o para cocinar los alimentos, principalmente como leña, pero también en los últimos años ha surgido el tema de los pellets, que no es ni más ni menos que madera triturada y pegada a presión, a alta presión, para hacer un uso más eficiente de su consumo. La realidad es que toda esta leña puede prevenir de fuentes renovables, así que es muy interesante considerar algo que en todos los países se está considerando, reconsiderando, el papel importante que tiene esta fuente, digamos, de recurso renovable como calefacción, como para cocinar los alimentos diariamente. Y por qué no considerar también la forestación como alternativa productiva. Nosotros en 9 de julio somos una zona tradicionalmente agrícola ganadera y bueno, por supuesto que es nuestra principal fuente de divisas, pero cada vez más los monocultivos necesitan de alguna manera una diversificación productiva, necesitan otras alternativas y bueno, y la forestación cada vez más, sea como complemento de la ganadería, sea también como cortina, como monte de reparo, puede transformarse en una alternativa económica en nuestros sistemas productivos. También en las zonas periurbanas, con la restricción del uso de efectos sanitarios, la forestación puede considerarse una alternativa, sea para mejorar desde el punto de vista inmobiliario, como decía Linda, el embellecimiento del paisaje, o también como un recurso productivo que pueda transformarse en madera. Y así vemos que cotidianamente hay un montón, quizás sin darnos cuenta, de productos forestales de uso diario y de uso cotidiano, y bueno, y cuánto el árbol está metido en nuestros hogares, sea en el empleo de fósforos, de muebles, de techos, de paneles, de pisos, todas estas terminaciones que han reemplazado al uso de la madera maciza, como en una época eran las chapas de roble, bueno, esto se hace con madera que proviene de bosques implantados, que son de nuevo recursos renovables, que pueden, digamos, transformarse económicamente en productos de consumo, el tema de todos los encofrados de madera que siempre se han usado en la construcción, por supuesto, todo lo que es papel, digamos, el árbol es una parte muy importante de nuestra vida, quizás en otros países, por ejemplo, se emplea mucho en la construcción, no es una cosa habitual en Argentina ver casas de madera, pero bueno, nuestros vecinos en Chile usan un montón de madera, digamos, en la construcción y países nórdicos como Finlandia tienen un consumo muy alto de madera per cápita y bueno, ¿por qué no? Digamos, en los últimos años se ha desarrollado todo un protocolo para las casas que se pueden edificar con Procrear para el empleo de madera en la construcción, de nuevo, que es un recurso que viene de una fuente renovable y que cada vez más está demostrada la altísima calidad que se puede obtener de estos productos en las plantaciones forestales. Bueno, ahora un poco les voy a comentar porque siempre hablamos de lo forestal y parece que lo forestal sucede en otra región, nosotros, yo hace varios años que estoy acá 9 de julio trabajando en forestales, desde el año 2012 que vengo instalando ensayos en la zona con distintos objetivos, este es el ensayo más antiguo, digamos, que tengo en la zona que es un ensayo de silvopícola pastoril, como comentaba Linda también en su presentación, la importancia del árbol en la oferta de néctar y polen sostenida en el tiempo, en sistemas que son cada vez menos diversos y cada vez más restringidos los ambientes naturales, bueno, la forestación puede ser no solo refugio por la no aplicación de fitosanitarios, sino también convertirse en una oferta de néctar y polen, sea por la propia floración de los árboles y también por todo el sotobosque, por todas las especies asociadas a los árboles, en algunos casos malezas, pero bueno, que pueden convivir en este espacio diverso y transformarse en un producto más de la forestación. Este ensayo tiene ocho años y fíjense ustedes el crecimiento tanto de sauce como de álamos como acacia blanca que es muy empleado en todo lo que es construcción rural y realmente tenemos una excelente potencialidad en la zona para este tipo de desarrollos productivos y bueno, no quería dejar de comentarlos en este día. También, como hablaba antes, el tema de la disponibilidad de luz que podría llegar a transformarse en una oferta de forraje bajo el monte, estas son distintas etapas digamos del mismo bosque, es una plantación de acacia blanca y fíjense con el transcurso del tiempo y de las temporadas como va cambiando la disponibilidad de forraje bajo monte pero o no hay que ir a un bosque nativo para poderlo obtener tengo un pequeño delay en la presentación no sé si me están escuchando si bueno perfecto te quedaste se ve que te quedaste un segundito sin audio pero ya ya estamos bien bueno esto como les comentaba es un ensayo de distintos espaciamientos de roviñas eduacacia que es una especie que está muy bien adaptada a la zona como muestran todos los los montes de acacia que tenemos en el partido y en la zona y realmente resulta muy interesante como de nuevo complemento por ahí en una pequeña parcela en una cortina en una en un lote por ahí del campo que no lo estamos aprovechando bueno podemos incorporar de nuevo la forestación en pequeña escala pero nos puede dar un resultado más que interesante para nuestro establecimiento y por último esto es algo más también novedoso que son los sistemas silvopastoriles recientemente estamos instalando unas parcelas para medir la disponibilidad forrajera en estas plantaciones que son plantaciones de salicacias de álamos opuls deltoides acá en en la zona de morse que tienen resultados más que interesantes realmente tienen crecimientos sumamente interesantes y de nuevo esto es una zona agrícola que está forestada entonces me parece que es una alternativa más que interesante para todos aquellos productores que quieran incorporar la forestación en su establecimiento con crecimientos en especies que está demostrado digamos que tienen una excelente adaptación si bien son especies exóticas bueno tienen una excelente adaptación a nuestra zona bueno ya entrando más en la parte más práctica no quería dejar no quería dejar de comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con la multiplicación de salicacias las salicacias tanto los sauces como los álamos como veíamos en las fotografías tienen una excelente adaptación a la zona se pueden multiplicar de forma asexual ahora vamos a ver un poco la diferencia en cuanto a los tipos de multiplicación en la multiplicación sexual intervienen las flores para todo lo que son seres vivos especialmente en los árboles y la ventaja de la multiplicación sexual es la diversidad genética que generamos la variabilidad de distintas formas de vida en tanto que cuando nosotros hablamos de multiplicación asexual no intervienen las flores si otras partes de la planta y lo que logramos con esto son clones son individuos genéticamente idénticos que por supuesto alcanzan altos niveles de productividad como decía los clones que son genéticamente iguales permite a partir de un individuo con características Arctic ¿cómo se engan los Flex? ¿cá Бог? ¿cá Бог? ¿cá Hood? ¿cá Бог? ¿cáء ¿cá Бог? ¿cá bebé o ok? ¿cáemaker en la conexión vamos a ver si cortamos tu cámara y seguimos para que no se corte el audio ahí se te cortó la proyección ¿te parece? a ver si podés poner la proyección de vuelta y cortamos la cámara a ver habías llegado hasta los clones y ahí hubo como un un tilde de la compu o del zoom se me cortó totalmente bueno, bueno, yo voy si querés la voy compartiendo voy buscando la presentación la tenía y vos te la voy pasando yo te pido que me vas a hacer perfecto mientras voy buscando la filmina bueno, salió la edad ahí pero clones, acá estamos vamos a compartir pantalla y ya ya continuamos con con la presentación bueno, me viene bien esta parte porque acá me van a ver y me van a ver que tengo algunas estacas para mostrarles que si lo hacía se acaba de sacar la pantalla te aviso pero bueno estamos en la siguiente no, esta parte no se llegó a escuchar de Pau ah, perfecto bueno, entonces retomamos disculpen las desproligidades pero bueno, esto es lo que nos pasa con internet brevemente recapitulo en esta parte la multiplicación sexual interviene en las flores tenemos diversidad genética tenemos variabilidad porque son organismos que se generan a partir de cruzamientos en tanto que la multiplicación asexual que no interviene en las flores pero sí otras partes de la planta lo que logramos con esto son clones que mantienen la productividad podemos lograr digamos plantas con un enorme potencial los clones son plantas genéticamente idénticas que como decíamos recién a partir de un individuo que presente características y rendimientos de interesantes para el cultivo podemos obtener infinitos árboles genéticamente idénticos una cosa importante porque ¿qué pasa? nosotros cuando plantamos dos árboles idénticos en un suelo en un campo depende como los plantemos y como ese sea ese sitio ese ambiente en el cual nosotros lo plantamos van a tener distintas características si el suelo es parecido las plantas van a ser parecidas pero si el suelo es muy distinto por ejemplo tenemos un suelo de loma y un suelo de bajo el crecimiento va a ser diferencial y va a ser mayor en la loma porque tenemos mejores condiciones de drenaje entonces si bien la genética de la planta es la misma no se puede expresar el potencial cuando el sitio digamos no tiene todas las características que acompañen a esa genética siguiente bueno y ahora tenemos la parte más práctica de la charla que lo que quería era comentarles un poco la multiplicación agámica o con cosas más concretas y es la multiplicación de sauces o de álamos a partir de estacas las estacas son unas porciones de rama o guía de largo variable entre 40 y 70 centímetros y de diámetros no mayores a 3 a 4 centímetros con presencia de yemas no sé si me están viendo en la cámara porque yo acá tenía unas estacas para que me vieran que fíjense el tamaño que tiene que puede tener estas estacas estuvieron una semana en agua y fíjense ya estas partecitas blancas que aparecen en la en la en la base de la estaca son primordios de raíces en tanto que en la zona aérea en unos días más vamos a tener las yemas yo había cortado otra estaca que estaban las yemas más hinchadas y fíjense cuando la rama es más herbácea en una semana como empiezan a aparecer las flores lo ideal cuando nosotros hacemos esta multiplicación es que las yemas estén dormidas es decir que no haya movimiento cortamos la estaca y la plantamos enseguida si pasando la presentación César por favor bien siguiente por favor bueno esto es un poco para que ustedes vean con un pedacito tan chiquitito de de planta o de rama y fíjense las plantaciones que podemos lograr esto también les quiero contar la calidad genética que es un trabajo de muchos años que ha llevado el INTA para mostrarles cuando se seleccionan los materiales y se van realizando cruzamientos específicos entre materiales que tienen grados de mejoras cómo se logran estas plantaciones de excelente calidad que quizás no estamos acostumbrados a ver estas son plantaciones de álamos en el delta del Paraná el siguiente estas son también en los valles irrigados en la zona del río negro estos son plantaciones de sauce estamos acostumbrados a pensar en el sauce como algo más arbustivo fíjense el porte forestal que puede alcanzar una plantación de sauce con mejoramiento genético estas son vistas del ensayo que tenemos en el partido 25 de mayo en la escuela en Chausti fíjense son los sauces de 8 años fíjense el tamaño el diámetro que tienen estos árboles antes de que sigas me parecía como importante por ahí aclarar que a veces uno tira el largo que debe tener la rama o la porción de tallo tanto a veces cuando hablamos de herbáceas arbustos o en tu caso que estabas hablando de árboles y en verdad lo que realmente es importante que por ahí los que se están iniciando tienen que tenerlo en cuenta es la cantidad de yemas ¿no es cierto? sí exactamente en el delta se están probando guías más largas pero sin embargo nosotros hemos encontrado nuestra experiencia que con dos o tres yemas que tengamos en la parte aérea es posible lograr justamente estas plantaciones que vemos en pantalla son plantaciones que se han hecho con estacas de 40 a 50 centímetros que tienen de dos a tres yemas en la parte aérea y el resto de la estaca está enterrada para un mejor desarrollo de la raíz por ahí el tamaño digamos uno piensa que porque tiene una planta de dos metros y va a tener un mejor crecimiento y no siempre es verdad porque una planta de dos metros tiene un desequilibrio fisiológico por ahí más grande entonces con una estaca pequeña pero bien cuidada y bien regada es posible obtener plantaciones como esta que vemos en pantalla y por lo general Paula ¿cuántas yemas yo para aclararle al público que nos está escuchando cuántas yemas deben enterrar o poner en algún ente natural o en raizantes que utilicen para que saque raíces esta estaca en el caso de sauces y álamos que no necesitan estas como mostraba recién en pantalla son uno los deja en agua y enseguida en un mes tiene raíces de 3 a 4 centímetros digamos no necesitan en raizante algunas especies si necesitan pero no es el caso de los sauces y los álamos y lo ideal siempre es tener un balance de por ejemplo si tenemos una estaca de 50 centímetros y bueno enterrar entre 30 y 35 centímetros y dejar fuera del fuera del digamos al aire entre 10 y 15 centímetros no más tiene que ir las dos terceras de las partes de la planta deben ir enterradas y esto nos va a garantizar un correcto enraizamiento aunque uno piense que con que tenga un árbol de 2 metros y va a crecer más rápido no siempre es así gracias otra planta también que no quería dejar de mencionar por sus características de fácil enraizamiento a partir de estacas es el plátano que es una planta también muy difundida en nuestra zona que tiene un porte realmente muy interesante una sombra reparadora en el verano que es el plátano que es una una planta que se puede multiplicar muy fácilmente de estacas como decíamos recién de 40 a 50 centímetros se cortan en esta época que todavía las yemas están dormidas y se pueden plantar y hacer nuevos ejemplares ¿de dónde obtenemos estacas? bueno esto sería como nuestro vivero si nosotros quisiéramos multiplicar y quisiéramos hacer una plantación podríamos hacer un estaquero como el que se ve en pantalla que es muy fácil de preparar fíjense con un nylon negro el nylon lo que nos lo que nos permite es conservar mejor tanto la temperatura como la humedad del suelo y también ejercer un excelente control de malezas que siempre es uno de los enemigos de nuestras forestaciones y podemos de esta manera tener nuestra cama de siembra para multiplicar nuevos ejemplares ¿cómo se obtienen las estacas? bueno como veíamos recién plantamos una estaca de nuevo de no más de 40 a 60 centímetros de largo y eso es suficiente para generar un nuevo estaquero el primer invierno como vemos en la pantalla va a germinar la primera primavera va a brotar todas las yemas tenemos que elegir en ese primer verano 3 a 4 brotes por planta y esas plantas van a ser las que en el segundo invierno voy a poder cosechar de mi estaquero recordemos un diámetro de no más 3 a 4 centímetros y un largo de no más de 70 centímetros cada planta si nosotros cuidamos el el estaquero nos puede llegar a crecer entre 2 y 3 metros el primer invierno la primera temporada de crecimiento una cosa importante cuando plantamos las estacas es respetar la orientación que la estaca tiene en el árbol esto es fundamental para lograr un crecimiento si nosotros ponemos la estaca al revés que a veces esto es muy fácil César ¿me escuchás? ¿se le fue el audio a Paula? la perdimos a Paula estoy ahora viendo si le puedo cortar el video para que siga el audio si querés seguir siguiendo hasta que vuelva bueno en verdad Pau ¿nos escuchás? sí perfecto ah listo no pues se había cortado seguimos entonces te quedás sin video Paula me podés ver si sale el audio bien hasta que terminemos con el powerpoint perfecto perfecto bueno no sé si respetar la orientación en el árbol estabas explicando la polaridad que por ahí no es una batería ¿no? es otra cosa no se tiene que ver con las pilas es otra cosa ¿no? la polaridad se cortó justo cuando estabas explicando lo que era exactamente tiene que ver con respetar la orientación que tienen en el árbol cuando la estaca es cilíndrica y uno por ahí no tiene el ojo bien hecho puede confundir entonces tiene hasta que se hace el ojo de ver cómo estaban cómo es la ubicación tiene que prestar atención marcarla si es necesario pero respetar la orientación que tienen en el árbol y plantarlo de esa manera que no estén brotadas en el momento de la plantación como yo les mostraba en el ejemplo no es lo ideal lo ideal es que la planta se corte y se plante inmediatamente y que no posean enfermedades ni plagas marcarlo si es necesario pero respetar la orientación finalmente enemigos enemigos de nuestras plantaciones son las hormigas y las liebres si bien no tenemos enfermedades ni plagas muy difundidas si tenemos que cuidar nuestro árbol del ataque de hormiga y liebre la primera y la segunda temporada de crecimiento porque son fundamentales el daño que puede llegar a realizar tanto la liebre como la hormiga en el inicio de la plantación es limitante para su éxito o no finalmente el control de malezas lo mismo para nosotros poder lograr una forestación tenemos que cuidarlo de las plagas y también de las malezas ¿por qué? porque las malezas no solamente nos quitan sol luz sino también agua éxito o no ¿me escuchan? seguí Paula se escucha muy bien perfecto bueno entonces el control de malezas es fundamental para el éxito de una plantación de nuevo los dos primeros veranos si nosotros cuidamos estos árboles de excelente crecimiento iniciado los dos primeros veranos tenemos garantizada nuestro árbol nuestra forestación bueno y esto era lo que teníamos para comentarles si hay alguna consulta alguna pregunta nos pueden nos pueden nos pueden hacer en las consultas en este momento y si no hacemos el cierre con Graciela perdón hay unas consultas que te han llegado así que las voy pasando y entró alguna sobre el final te voy a devolver la cámara Paula a ver si a ver si podemos si ya estamos bien es creo que si no me equivoco es este ponelo a ver ponela a la cámara ponela vos la primera pregunta tenía que ver tengo una vid fue al principio de la charla de dos años en maceta y quieren mejorar su estado pero en tierra pasa algo cuando la trasplantan de la maceta a la tierra hay un cuidado particular eso es muy importante cuando uno saca una planta de la maceta tiene que ver cómo están las raíces y el color que tienen si las raíces son marrones quiere decir que esas raíces están dignificadas y que probablemente no tengan todas estas condiciones de óptimo desarrollo digamos y otra cosa importante y fundamental es el tema del enrulamiento de la raíz si estuvo dos años en maceta probablemente tengan la raíz enrulada lo que se recomienda es una poda de esas raíces enruladas para que no mantengan porque esto es muy difícil después de corregir en el árbol es el tema del enrulamiento de la raíz si estuvo dos años en maceta se nos va de vuelta Paula la vamos a dejar sin cámara y ahí vamos a estar una lástima pero bueno sin cámara anda mejor a ver si volviste vos por ahí linda podés continuar qué pasa con una raíz que está enrulada cómo podemos resolver ese problema como decía Paula lo que conviene es hacer una poda para porque como dice si no después se complica mucho poder corregir el crecimiento adecuado de esas raíces y luego sí podemos pasar a proceder a trasplantar nuestro lo que no entendí fue qué especiera pero la misma pregunta hicieron con un jacarandá claro por eso en verdad es para todas las especies del trasplante de la maceta a tierra una vez que se hace esa corrección con las raíces lo que conviene luego es hacer un buen hoyo en la tierra mejorar todo el sustrato o sea para mejorar todo lo que sería la parte de la porosidad de la tierra de los nutrientes para favorecer luego el crecimiento de las raíces porque si por ahí el terreno la tierra está muy dura vamos a encontrarnos con problemas para que las raíces se desarrollen bien esto vale también para plantaciones nuevas siempre hay que tener en cuenta cómo es nuestro suelo y si lo podemos mejorar por ejemplo con compost que bueno en el INTA vamos a encontrar un montón de charlas de cómo generar compost orgánico más la incorporación de algún material drenante que puede ser arena de río o perlita por supuesto que vamos a favorecer todas las condiciones para que esas raíces luego puedan encontrar para seguir desarrollándose de manera correcta no sé si Paula bueno justo se cortó pero bueno eso es una pregunta típica desde del trasplante y tanto de plantaciones nuevas que hay que no es lo mismo hacer cavar un pozo y poner el árbol y dejarlo así nomás que realmente preparar todo el sector de alrededor de lo que va sería el pan de tierra del ejemplar para que las raíces encuentren un sustrato mucho más suelto y más poroso y poder así empezar a desarrollarse seguir desarrollándose de manera correcta justo Elsa pero para por ahí para cerrar porque yo estoy viendo acá el chat de YouTube y nos sobre este tema puntual si hay un tiempo específico de maceta máximo que habría que respetar para que no pasen con las raíces y si hay un criterio para hacer cuánto hay que podar una raíz que quizás ya está para podar cuánto habría que podar y cuánto tiempo sería el máximo que podría estar un árbol en maceta bueno si me sí sí decirlo Pauli el tiempo siempre desde lo forestal o desde lo productivo es el mínimo posible digamos nosotros tenemos que tratar de llevar ese árbol lo más tempranamente posible al campo porque todo el tiempo que está en maceta siempre está con alguna restricción del crecimiento por más que tengamos una maceta amplia por más que tengamos todas las condiciones óptimas siempre en algún momento se pueden llegar a restringir por ahí las condiciones de fertilidad o de drenaje nosotros cuando hablamos de plantines forestales hablamos de más de en el caso de un eucaliptus pensando cuatro meses máximo digamos eso es el tiempo de vivero depende por supuesto si tenemos una planta de un bosque nativo que tiene otros turnos y otros crecimientos bien Elsa había pedido la palabra evitamos el micrófono ¿cómo César? Elsa había pedido la palabra ah perdón Elsa sí no me parece que no que se confundió bueno otra pregunta que tengo acá es de Santa Fe así que apelo a ver si por ahí conocen si sabemos la pregunta si no quedará para después la responderemos vía correo electrónico creo que un vecino tiene un árbol lacasia ¿ese sería un árbol nativo? preguntan en Santa Fe depende de en verdad del género y especie que sea bien bien bueno otra ¿qué especies recomiendan para recuperar zonas semiáreas? y en verdad se están recomendando especies nativas pero bueno como hoy hablamos con Paula es toda una controversia ¿no? entre lo que por ahí es más fácil de producir y lo que correspondería según los ecosistemas naturales pero bueno no sé si el INTA estará con algunos ensayos Pau hay una realidad que cuando hablamos como bien decís de flora nativa de nuevo nativa por ahí si estamos en la zona semiárida del sur de la provincia de Buenos Aires bueno tienen el caldenal ahí cerca y una especie de calden sería una especie muy recomendable por la cercanía geográfica hay que ver de nuevo de qué zona geográfica estamos hablando quizás una especie de álamo en alta densidad que tienen un alto consumo de agua quizás no sería recomendable para esa zona que son especies más demandantes de agua todas las especies de muy rápido crecimiento tienen un alto consumo de agua y por eso no serían recomendables para zonas semiáridas pero de nuevo acá el manejo de la plantación es fundamental si nosotros hacemos una plantación de alta densidad vamos a consumir más agua y si hacemos una plantación de 100 árboles por hectárea vamos a consumir muchísima menos agua entonces siempre ahí el criterio tiene que estar en bueno cuál es nuestro recurso escaso el agua restringamos el consumo de agua y una especie que crezca menos como de un embosque nativo va a ser una especie más apropiada digamos para esa zona después hay otras cuestiones muchas veces que son limitantes a la reforestación con especies nativas que son la obtención de plantines la multiplicación de estas especies que son más recalcitrantes a la multiplicación bueno esto también son temas que son quizás limitantes a la hora de establecer una forestación con especies nativas bien tengo dos preguntas más una tiene que ver con esto de lo nativo si hay alguna manera de saber algún lugar una fuente para reconocer qué árboles son nativos en cada zona del país bueno no la rola laucaria fresno y era pero bueno vamos a ver qué árboles nativos en el lugar donde estamos como decía como decía linda digamos una especie una araucaria araucana del sur de nuestro país acá es una especie exótica en la provincia de Buenos Aires es una especie exótica igual que la araucaria angustifolia que es nativa de misiones hay un montón de libros argentinos publicados de la flora de nuestro país y eso es muy importante también contextualizar de que nosotros acá en provincia de Buenos Aires salvo que estemos en el delta o en el sudoeste son todas especies exóticas para nuestro ambiente por supuesto que mantener nuestro germoplasma nativo en el país es de una gran riqueza y valoración esto lo tengo que reconocer digamos es muy importante si tenemos una especie de jacarandá que podemos plantar y podemos cultivar una especie de la pacha y lo podemos cultivar en nuestra zona estamos conservando nuestro germoplasma y esto es muy muy importante bien y la última volviendo quizás a cuando vos mostraste las estacas y dijiste vos que no tengan cuando plantemos que no tengan plagas nos preguntaban justo en ese momento en el chat cómo detectás una enfermedad o plaga en ese momento del árbol que es tan pequeño y que simplemente está en la época de invierno bueno es muy fácil las enfermedades por el más común que son las cancrosis o especies producidas por hongos siempre generan una reacción en la planta entonces cuando vemos una galla o una exudación es muy fácil de identificar y lo mismo si un pulgón vemos algún insecto aunque sea pequeño en la planta lo mismo digamos si estamos multiplicando esa planta cuando la planta brote van a alimentarse de ese brote por eso es muy fácil identificar cuando una planta está enferma o tiene alguna plaga es la observación el secreto exactamente una observación detenida de nuestro material lo mismo vale para cualquier planta frutal que compremos o cualquier planta de vivero la observación recuerda disfrutar siempre certificado cuando se compre bueno se me acabaron las preguntas y estaban Elsa y Graciela para el cierre que por ahí tengan alguna puerta alguna pregunta así que deshabilitamos el micrófono a Elsa y Graciela del Club de Leones de 9 de Julio y ya vamos cerrando la actividad Sí, buenas tardes soy Graciela Franza secretaria del Club de Leones de 9 de Julio y en este momento asesora del comité de ecología también del Club de Leones volviendo a lo que el cita planteó en un principio tenemos en este momento dos proyectos uno el árbol de esta clase que es el más antiguo que ya llegó al cuarto año y obviamente este año se frenó un poco por el tema de la pandemia en el cual tuvimos un éxito que no lo esperábamos nosotros hicimos un proyecto que las bases eran en forma de proyectos que invitaban a las instituciones a hacer un proyecto de acuerdo a sus necesidades así arrancamos con una experiencia piloto y luego se fueron agregando y llegamos a 19 instituciones que estuvieron participando la plantación se hace a cargo de los alumnos quienes primeramente adquieren la parte teórica y luego el club le otorga el árbol y ellos hacen la parte práctica nosotros colocamos luego un cartel identificatorio del proyecto con la frase un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza la idea un poco es crear conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente a través de la plantación de árboles conocer su cuidado analizar internalizar la teoría para luego realizar la práctica ese día lo que termina lo que terminaría en este año el proyecto que siempre lo tratamos de hacer un 29 de agosto hoy estuvimos nosotros colocando unos árboles en la plazoleta León en la calle Alcina y Chacabuz de la ciudad obviamente un poco es sentar las bases formativas y educativas de las instituciones que se van sumando participaron 3.800 380 alumnos de los cuales pudieron trabajar en patios veredas se colocaron árboles en predios deportivos plazas en escuelas rurales se hicieron huertas y en las escuelas de jornada completa y doble escolaridad principalmente en la zona rural se colocaron árboles frutales y luego tenemos un proyecto más nuevo que se denomina lo que hacen marca una diferencia y ese proyecto ese proyecto madre tiene dos proyectos uno es hacer compost lo hicimos en base de un concurso para llamar un poco la atención a la gente y que se haga compost en su casa los chicos o grandes y luego le pedimos que en un recipiente descartable también que puede servir de maceta colocan esa tierra del compost y luego un bajo sacan las fotos nos envían las fotos y ya están participando y le vamos a entregar premios a todos una forma de incentivar para que se saque menor cantidad de basura a la casa y otro subproyecto que surgió con esto de la pandemia con esto de la cuarentena se denomina reciclado leonístico en cuarentena nosotros los leones damas leonas y la familia tratamos de juntar latas o recipientes descartables cualquier recipiente que pueda servir de maceta y hacemos plantitas para entregarles a todas esas personas que van participando en el concurso de compras a su vez tenemos también analógicos juguetes y bolos bueno a medida que se nos van surgiendo las ideas las vamos clamando en estos proyectos en pequeños proyectos que es lo que nosotros estamos capacitados dentro del club de leones para hacer pues lo agradecemos enormemente a a Linda a Paula a vos César por permitirnos usar este canal de enlace del INTA principalmente al INTA que nos permitió hoy estar en contacto con la gente y bueno y a toda la gente que en este momento está conectada y la que no que lo va a haber estudiado Muchísimas gracias Bueno no sé si Elsa Paula o Linda quieren agregar algo Yo por mi parte Dale Pau dale No, no muchísimas gracias por la invitación y por la participación creo que la relación entre las instituciones siempre potencia las capacidades de todos así que me parece un excelente espacio de encuentro en este momento que bueno nos tenemos que cuidar y me parece tener este espacio de reunión y de capacitación siempre es positivo y que suma y aporta a todos Bueno yo por mi parte la verdad que también gracias y bueno la verdad que es muy importante que distintas instituciones como el Club de Leones fomenten distintos proyectos para que tantos adultos como niños se empiecen a conectar con todo lo que es la naturaleza porque así es una manera de que empiezan a revalorizar la importancia de estos seres vivos o de todos los beneficios que podemos obtener tanto de cultivar no sé como plantas como hice yo en el jardincito el año pasado plantas nectaríferas y hospederas de mariposas justamente por todo el tema de la reducción de las poblaciones de muchos polinizadores ellos empiezan a valorar desde chiquitos y luego se convierten en transmisores también ellos mismos de ese amor o de esa valoración del cuidado del medio ambiente y de todos los beneficios que tienen tanto nada como producir su propia huerta como tener nuestras herbáceas aromáticas o por supuesto como la charla de hoy que habla de los beneficios que son muchísimos hoy por ahí no nos queríamos estando mucho en el tiempo pero hay un montón de infografía y de bibliografía referente a todo lo que es los beneficios tanto de árboles exóticos como nativos de la Argentina y así que bueno cualquier cosa en nuestros mail que figura al final de la diapositiva nos pueden consultar por las biografías que preguntaron también hay muchas páginas tanto de Facebook como de Instagram incluso hay una aplicación que se llama Green Ambiente que la pueden buscar por internet y te ayuda a diseñar tu jardín con especies nativas de la Argentina bueno Elsa que ahí pudimos desbloquear el micrófono querías hacer un cierre lo volvió a bloquear pero bueno no sé si Elsa querías agregar algo si no vamos vamos cerrando si ahí está se le fue el micrófono lo vamos a habilitar tuvo problemas Elsa también ahí estamos Elsa ahí está saliendo tuve problemas en la mitad de la la disertación de Paula se superponían otras otras voces simplemente quería simplemente quería agradecerle a César su deferencia por habernos aguantado entre comillas todo este tiempo y más que nada también a a Paula y a Norita que fueron las que armaron todo esto a Norita la Leonora Báez porque es la primera vez que hacemos una interacción con otra con otra institución y es un gusto de que haya sido con gente de 9 de julio y sobre todo del INTA así que muchas gracias a todas bueno gracias a ustedes y a la bueno al promedio de 50 50 y pico estuvimos conectados conectadas durante esta horita y que terminen bien el saludo y y y y y y